Música Antes de ayer en la madrugada que mi hijo se llama Javier Peña Gil me lo tienen detenido aquí él estaba en la casa de una menor no sé cómo se llama la menor porque no sé estoy como dicen en el imán La mamá dice que tenían amores Ayer como a las 3 y media de la tarde me llevaron una deita y el hermano de la joven me le dio verse de golpe no me le llevaron una orden de prisión los policías se metieron a mi casa sin una orden de eficaz sin una orden de nada me le dieron golpe a mi hijo mira la prueba donde la tengo de todos los golpes que me le dio tiene la boca partida por ahí yo creo que tiene la nariz por ahí tiene un golpe por ahí no lo he podido ver porque me lo tienen ahí abajo y no me lo han dejado ver ¿Por qué la situación en realidad? La situación es la mamá porque supuestamente la mamá lo encontró en la habitación con la joven con la menor el niño tiene 18 cumplió lo cumplió el 29 del mes que pasó la joven la mamá dice que tiene 12 pero él dice que tiene 14 y la tía de la niña dice que tiene 14 sin orden y a eso policía también porque fue sin orden que yo entré sin una orden del fiscal la muchacha da el problema y mira una me agarró así y la otra me daba la tienda ¿Por qué a usted? porque el muchacho vive en mi casa porque ella es mi única hija y ella vive en mi casa y ella no tiene marido la señora nos hizo como supuestionar que el papá de la muchacha es policía que la niña que era el problema los amores eran consentidos él trabajaba con un señor y vendiendo fresas y el dinero que él ganaba lo llevaba a ellos semana y año ahora él está trabajando en un negocio de comida rápida y además además militarmente yo me tengo que ir a donde sea me voy a ir porque el muchacho me lo va a probar y hay niños cuánta gente usted se me olvida ahorita él ha atracado y aquí en él está vendiendo droga porque le voy a ir a un muchacho a mí yo vende droga y atraca droga entonces incluso los dos policías que fueron a mi casa se metieron a la posento donde el muchacho estaba acostado de miedo nosotros estábamos inocentes de ese problema y los dos policías dejan a esta gente abandonada en la calle y no llegaron aquí con el muchacho esa fue otra aquí quien trae a ese muchacho fue ella porque creamos que los dos policías eran responsables ya dieron dos charlatanes militarmente yo lo digo militarmente yo la calle está hecha para hambre mujeres y estoy demasiado indignada es una mujer que estoy enferma en tratamiento médico con el doctor Díaz en el hospital de esa pierna ¿cuál es su nombre? mi nombre es Ana Gregoria García Gómez cuando ella me agarró yo le decía suéltame 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 que me suélteme suélteme no va a responder sí yo tenía dos piedras en la mano no lo niego yo no lo mentira es una mujer es una vieja cuando el muchacho me le dio el muchacho que se dejara y todo yo agarré dos piedras y la mamá brincó y me agarraron me agarraron las dos y una vez mire la muestra en la nariz ahí tengo el golpe y mire la boca eso fue la tía de la muchacha que me agarró y la mamá me agarró para INTE en este noticiero regional Joanny Paulino